Música Especialistas en urbanismo y derecho de los consumidores identificaron que la parada de transporte urbano colectivo del Gancho de Caminos es considerada la más caótica de todas, seguidas por la del CETESUR, Universidad Centroamericana y del Mercado Roberto Huembes. Señalaron que la incidencia de mayores problemas se observa en las paradas de los mercados, las universidades y los centros comerciales. Es por eso que arquitectos y urbanistas valoran como positivo el anuncio que hizo el gobierno sobre el plan de renovación de las paradas de buses, las que incluirían techos, bancas, basureros y hasta tramos para los comerciantes. Y esperan que se tomen en cuenta aspectos muy puntuales, como el tamaño de la parada por cantidad de usuarios y por cantidad de rutas que pasan por esos lugares, pues ahora la cantidad de usuarios y de rutas sobrepasan su capacidad. Al Mercado Oriental asisten unas 25 mil personas diariamente, y en la parada de buses del Gancho de Caminos confluyen 16 rutas urbanas, además de microbuses individuales que viajan a varios departamentos del país, esto aglomerado en un área de 100 metros lineales.